Luego de una acción popular interpuesta por el tunjano Ricardo Rodríguez Novoa, el presidente del Congreso Ernesto Macías tendrá que explicar la fuente de la cual tomó las cifras y datos que entregó en el discurso de posesión del presidente de la República, Iván Duque. El accionante asegura que Macías no solo deberá citar la fuente de la cual tomó los datos, sino contextualizar y aclarar cada una de sus afirmaciones. Rodríguez Novoa asegura que no busca generar revuelo político, sino hacer respetar el derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir información verdadera.